El explorador espacial japonés Hayabusa 2 empezó este miércoles su descenso para posarse en el asteroide Ryugu, en una misión que de materializarse sería la primera vez en la que se recolectan muestras de rocas subterráneas de este tipo de cuerpo celeste. La sonda Hayabusa 2 empezó a la 1.46 tiempo medio de Greenwich su descenso desde una altitud de 20 kilómetros con el fin de tocar la superficie del Ryugu y se posará en un cráter artificial en el asteroide aproximadamente este jueves. Lanzada en diciembre de 2014 desde el centro espacial Tanegashima, en el suroeste de Japón, Hayabusa 2 ha realizado un viaje sin problemas y ha ajustado su órbita desde antes de llegar a su destino. Se espera que la sonda regrese a la Tierra en 2020 con muestras de roca del asteroide. Notimex de la Tierra en 2020 con muestras de roca del asteroide. Notimex